DJ Lethal y Fred Durst limaron as perezas. Por si alguno no recuerdan o no sabían, DJ Lethal dejó a Limp Bizkit de una forma no tanto amistosa. Pasa el tiempo y como sabemos, el tiempo ha hecho que las heridas sanen. Y el DJ y Fred Durst hicieron las paces. Lethal declara en su cuenta de MySpace, si si, MySpace, red social que aún sigue existiendo y le gusta ocupar. En fin, su declaración en este sitio web con respecto a este tema fue He estado hablando con Fred últimamente. Ahora como una semana que estuve en su casa, comimos juntos y todo eso. El tiempo cambia las cosas, hombre, y aprendes a ver lo que es importante. Dejando de lado el drama, seguimos siendo amigos. Llevamos juntos desde hace muchísimo tiempo y dejamos todo de lado. Y estuvimos ahí como si nada hubiera pasado. Fueron sus palabras. Por otro lado, la cuenta oficial de Facebook, hace cosas de un mes atrás aproximadamente, cargó un video en donde se lo ve junto a Fred, en lo que parece ser el inicio de nuevos trabajos en conjunto. Recordemos que DJ Lethal está muy metido con su proyecto House of Pain. ¿Se vendrán nuevas canciones juntos? ¿Harán nuevos trabajos juntos? Habrá que esperar. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!